El impuesto a los super ricos, una propuesta que se acaba de aprobar de manera unánime, o sea, todos la apoyaron en el Congreso de Chile, pero no por completo, ya que todavía falta el Senado, donde puede que esto no se apruebe, y también el gobierno de Sebastián Piñera se molestó mucho con esto, diciendo que esto era inconstitucional, que no lo podían hacer y que era injusto. Pero de todas maneras, el nivel de apoyo que tuvo esta propuesta muestra que es más bien inevitable, porque tuvo apoyo transversal desde toda la izquierda a toda la derecha, sin excepciones, que hay un apoyo importante para el aumento de los impuestos a aquellos que tienen más riqueza, lo que tiene sus consecuencias, y vamos a ver si es que eso es justo o no, porque más allá de todo eso, hay que ver la justicia sobre estas propuestas. Pero antes de continuar y que damos todo eso, quisiera agradecerle a la suscriptora Daniela Estoyanova, que se volvió a la suscriptora más reciente, en decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario, que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Todo esto va en el contexto, como lo hemos visto en su momento, de los nuevos subsidios de Piñera de manera permanente, unos que Boric y Rechazó en su momento, pero, pero, que finalmente apoyaron, que es la llamada Pensión Garantizada Universal, que es un subsidio mensual para el 90% más vulnerable dentro de aquellos que son mayores de edad, que son mayores de edad, de tercera edad, o sea, ya que están jubilados, y que está dando el Estado financiado con impuestos, ¿no? Y al final es un gasto millonario bastante importante, y que muchos alegan justamente que no se financia con los montos que hay, entonces está generando posible deuda masiva a futuro, o que hay que subir impuestos. Y en medio de todo eso, se apoyó lo que llaman justamente que el impuesto a los súper ricos, que ha tenido una serie de críticas, porque, por un lado, algunos que incluso apoyan esta propuesta dicen que no está bien porque no alcanza la plata, que lo que se va a recolectar el impuesto no alcanza a cubrir lo otro, entonces al final igual va a haber que endeudarse más o subir el impuesto a la población más vulnerable, que es un poco paradójico, porque le sacan plata de su bolsillo con impuestos para volverle menos plata después con esa pensión. Maravilloso, ¿no? Nací esas paradojas piramidales, estafa piramidal que es el Estado. Otros critican que esto sería negativo porque quita el incentivo a la inversión, es más hostil a que grandes capitales puedan instalarse en Chile y eso traería menos trabajo. Pero yo creo que hay que dar un enfoque un poco distinto. Ahora, de todas maneras, ante esta situación, el gobierno de Piñera se molestó bastante porque dice que esto es inconstitucional. Ahora, ¿qué implica eso? Que estaría en contra de la Constitución, la actual, que tal vez no dure mucho tiempo más, pero en contra de la actual. ¿Y por qué es eso? Y si tienen razón o no. Eso es, y es verdad que es inconstitucional, porque todos esos temas de presupuesto, todos esos temas de subir o bajar impuestos, corresponden al presidente. Somos un país presidencialista. Y no al Congreso, que lo hace de todo eso a través del presupuesto, a través de propuestas del presidente. Es de tema exclusivo del presidente. Entonces, como es de él, no pueden hacer ese tipo de cambio. Aunque el Congreso votaran todos a favor, como ocurre ahora, que nadie votó en contra, no pueden. Entonces, Piñera dijo, que además, como están contra esta propuesta, que si esto pasa al Senado y se aprueba ahí, lo van a enviar al Tribunal Constitucional, donde es más o menos seguro que esa propuesta muera. Pero queda poco para que se termine el gobierno de Piñera y viendo estos votos, probablemente con el nuevo Congreso, esto se va a aprobar. Ahora viene la pregunta de si esto es justo o no, si es correcto o no. Y yo no creo que sea bueno, no creo que sea correcto, por un tema de justicia, ¿no? Porque al final el impuesto es un robo legalizado a las personas. Es que el Estado saca dinero en el bolsillo de un trabajador, de un productor, de un empresario, de una familia, de cualquier persona, y decide gastarlo a gusto, ¿no? Y siempre sacan su comisión, etc. Y hay una inmoralidad ahí de fondo, porque es una cosa ilegítima. Estás extrayendo de manera forzosa, es un robo legalizado, la propiedad de otra persona con el Estado. Y si no quieres pagar, por la fuerza. Al final es eso. Es una extracción forzosa de riqueza y después decir dónde gastarla y los políticos y sus funcionarios sacan dinero entre medio, ¿no? Y el problema no es la riqueza en sí. El problema no es que alguien tenga plata. El problema es cómo gano esa plata. Ese es el tal problema. Y yo noto que actualmente en Chile, como somos un país muy corporativista, se trata de asociar como que el problema fuera la riqueza en sí, pero cuando en realidad el problema es el origen de la riqueza. Y yo diría que muchas personas entienden esa distinción de manera un poco instintiva, pero no de manera así muy explícita, porque, por ejemplo, muchos no se molestan con que haya futbolistas que tengan riqueza multimillonaria. No les molesta. Pero sí les molesta algunas riquezas, por ejemplo, a alguien como Pupón Celerú, que es un gran empresario corporativista, ¿no? Entonces viene la pregunta, ¿por qué una riqueza sí y otra no? Y el tema es que es el origen de la riqueza. Si alguien logró su riqueza con esfuerzo, si alguien logró su riqueza de manera legítima, si alguien logró de acuerdos voluntarios, por ejemplo, un panadero que crece y después logra tener más de una panadería y tiene éxito y empieza a surgir, no hay ningún problema. Si alguien es un futbolista y le da excelente, que tenga toda la riqueza que logre con eso, porque es legítimo. Y si después tiene hijos y ellos lo heredan, es legítimo porque lo traspasaron de manera voluntaria, con herencia o por acuerdos, etc. El problema no es la riqueza. No es que hay que castigar a alguien solo por tener. El problema es el origen de la riqueza. Y la riqueza, que es legítimamente adquirida, que es aquella que se adquiere de manera voluntaria, con el trabajo, de manera legítima, y también, por ejemplo, con ruto del esfuerzo, es completamente legítimo y la cantidad que sea. Pero no así la riqueza que es ilegítima. Y al final ese es el problema. Que es la riqueza que se adquiere con robo, que se adquiere con corporativismo, que es gran parte de las grandes riquezas de Chile, que se adquiere con subsidios estatales, como son los subsidios de riesgo, que se adquiere también con contactos con el Estado, que les da monopolios artificiales con leyes, como pasa en los laboratorios, y así suma y sigue. El problema es eso. Y eso es riqueza ilegítima. Eso lo que significa es que no es justo lo que tienen ahí. Y ahí ya no es un tema de una cantidad de plata. No es que en un momento tú tienes una cierta cantidad de dinero y ganas y eres bueno y ganas un peso más y eres malo. No, no es un tema así. Eso es muy arbitrario. Es del origen donde viene esa plata, el origen de esa riqueza. Y lo que ocurre ahí es que lo que hay que hacer es siempre respetar y no sacar solo por tener riqueza, porque puede ser riqueza ilegítima, sino castigar lo que es la riqueza ilegítima. Y en esa no es una cosa de impuesto, un porcentaje. La riqueza ilegítima es injusta. De la misma manera que es injusto alguien que se siente dueño de un auto aunque lo haya robado o el hijo del que se robó el auto. No es dueño real, es dueño ilegítimo. Lo mismo con un corporativista, lo mismo con un grupo económico que recibe subsidios y suma y sigue. Y esa riqueza ilegítima lo que hay que hacer es arrebatarla por completo y restituirla a sus dueños legítimos. ¿Y quiénes son esos? La población. ¿Por qué? No es porque sí, es porque esa riqueza ilegítima como la obtuvieron a costa del dinero de la población. Por ejemplo, si hay subsidios de riego o los subsidios que había para las forestales, se enriquecieron no de la nada, sino el bolsillo de la población común y corriente. Entonces la riqueza de ellos en realidad le pertenece a la población porque lo subsidiaron. De ahí salió el dinero. Si tú lograste tu riqueza con monopolios artificiales que logras con las leyes, ahí también todo eso se financia con el Estado y el Estado se financia en la población. O sea que esa riqueza ilegítima se logró gracias al Estado y contactos en él y por lo tanto se financió con el dinero de los trabajadores. Y por lo tanto esa riqueza ilegítima, esa propiedad ilegítima, se debe arrebatar y restituir al dueño legítimo. Pero esto de poner impuesto simplemente porque alguien tiene una cierta cantidad de riqueza es sumamente injusto porque el problema no es la riqueza en sí. El problema es la propiedad y la riqueza ilegítima. Y esto está castigando a cualquiera solo por tener una cierta cantidad de riqueza. Y eso me parece que es sumamente injusto. Y después podríamos ver en el tema práctico que esto también va a desincentivar que vengan a invertir y genera problemas en el tema práctico. Pero me gusta llevarme más a lo que es correcto no por criterios de justicia, no de moral. Pero qué piensan ustedes de esta nueva propuesta hasta que probablemente se caiga pero que sería más bien evidente que se va a aprobar en el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Entonces comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!